En la cuadra 4 de la calle Vidao Rehen Barranco, este auto ha chocado primero contra un poste, dejándolo inclinado en medio de la calle y asimismo ha chocado contra una cochera, dejando daños en los vehículos que se encontraban al interior. El accidente, como pueden ver ustedes, ha sido bastante intenso y este hombre venía acompañado de una señorita identificada como Cándida, el Pilar Aybar Tazaico, a quien iba de copiloto y también resultó herida. Posteriormente fue trasladada por los bomberos a un hospital cercano. Ahora lo que nos ha indicado la policía es que las dos personas que iban a bordo habrían regresado del concierto de la banda mexicana Maná, realizado en el Estadio Nacional. Este es el señor que manejaba y según la policía iba al volante ebrio y se niega a acompañar a los agentes del escuadrón de emergencia a una comisaría, es el señor Ronald Mocho Castillo. Hemos cometido una alienigencia, sí, porque hemos salido en compartir familiar, pero nada más. ¿Qué hice los años? Miren, no solamente en lo que corresponde a la cochera en sí, sino también a la estructura de concreto de este inmueble. ¿Qué pensaban ustedes cuando han escuchado el impacto? Bueno, lo primero que se hizo es bajar a auxiliar al personal que estaba en el carro, pero por eso hemos visto los daños. En un principio se negaba a ese señor ser el conductor del vehículo, sin embargo ustedes lo han visto a bordo. Sí, apenas ocurrió el accidente, todos salimos por las ventanas e inmediatamente por la puerta y a él lo vimos saliendo del carro y nuestra primera reacción fue llamar a los bomberos, a la policía. Hay pruebas suficientes que indican que él era quien manejaba, la policía también dice que al parecer iba ebrio, así que tendría que asumir su responsabilidad en torno. Ellos también lo han visto, son testigos de este accidente, afirman de que él manejaba ebrio, además hay evidentes daños en la estructura de este edificio y también en los vehículos que se encontrarían al interior. Gracias.